El presidente de la empresa transbordadora con placas federales, Daniel Cortés, quien señaló el día de ayer el director de protección civil que el fallo por el juzgado séptimo de distrito en el estado de Quintana Roo, fue en su contra, indicó que él continuará con su demanda en contra del ayuntamiento y la dirección de protección civil. Dijo que hasta el momento no ha sido notificado y esperará el documento para saber qué medidas se adoptarán a nivel federal. Es simple, pero pues si digo no, tal no recibirla no podríamos tener una injerencia directa. Pero eventualmente hay que entender, esto es una solicitud de amparo a un proceso, no tiene nada que ver con la regularidad o no, o la normativa federal ni demás. Entonces ya habría que entender a ver si el director de protección civil está entonces entendiendo que esto es para frenar un derecho federal de transitar por toda la República Mexicana. No sé qué les haya comentado a ustedes. El señor director lo que hizo fue una clausura a un local comercial llamado Arlequín. Ajá, y el Arlequín lleva prácticamente cuatro años dado de baja porque falleció su propietario. Considera muy claramente que si es un hecho para frenar un movimiento de apertura, un movimiento para apoyar la libre competencia y evitar monopolios que causan mucho daño a toda la población, bueno, entonces eso es lo que tendremos que combatir. Gracias.